La convocatoria de las autoridades de salud está dirigida a personas mayores de 55 años de edad y pacientes con alguna enfermedad crónica que presenten un epicrisis médico en el área de vacunación establecida dentro del hospital Manolo Morales. Y aquellos pacientes menores de 55 años de edad, pero que tienen alguna enfermedad como cardiopatía o enfermedad renal crónica o están luchando contra el cáncer, pero que se encuentran estables, pues vienen a aplicarse su vacuna. ¿Por qué es tan importante que todos nos vacunen? Ah, porque esta enfermedad es muy fea. Hay que prevenirla vacunándose. Y tomando las medidas de seguridad. Por ejemplo, ¿usted qué es lo que hace? Mi mascarilla, mi alcohol, mi lavado de mano. ¿Estaba pendiente de ponerse la vacuna? Sí, estamos pendientes, estamos aprovechando, ¿verdad? El día de hoy, el feriado de hoy, 31, ya, y entonces aprovechando para venirnos a vacunar. ¿Cuánto viene por la segunda dosis? En 21 días. Tanto en el Manolo Morales Peralta como el Hospital Primario del municipio de San Francisco Libre, donde también se habilitó un puesto de vacunación, se aplicaron unas 600 dosis del inoculante Sputnik V, pero 21 días después, a partir de la fecha, todas las personas deben regresar por la segunda dosis para completar el esquema contra la COVID-19. Se realiza el proceso de prechequeo, donde se le toman los signos vitales a los pacientes, hipertensos, se chequea el estado de salud de los pacientes diabéticos, y dependiendo, ¿verdad?, del estado de salud, pasan al proceso de vacunación. Que se pongan las pilas, porque ya con la vacuna se siente seguro uno. Ahí no hay más que hacer, buscar la vacuna uno, que no busca la vacuna es que no quiere vivir. Ustedes, como habitantes de San Francisco, ya estaban esperando ese llamado. Yo soy de Comunidad de Las Lomas, de San Francisco Libre. Las brigadas que atienden en todos los puntos de vacunación están compuestas por 23 personas, entre enfermeras, auxiliares y personal administrativo, quienes garantizan que el proceso de vacunación sea efectivo. Con imágenes de Benjamín Espinosa, les informó en TV Noticias, Román Rodríguez. ¡Gracias!